Como pueden ver, hay movimiento bastante, un montón, un montonazo. Mundo Alexo presenta Bueno amigos, estoy caminando de noche en San Juan de Miraflores porque voy a ir a buscar una gigantografía. Es una gigantografía para mí, para mi negocio de gigantografía, de logos, diseños y todo esto. Entonces necesito tener mi gigantografía. Y de todas maneras pues ahí les voy a mostrar un poco cómo está Perú de noche. Como pueden ver, así está una de las avenidas principales, Canevaro. Hay mucho movimiento, hay un montón de movimiento. No voy a sacar mucho el teléfono porque después me puede pasar algo. Así se ve un poco lo que es la avenida San Juan. Esta es la avenida San Juan de Miraflores. Paraderos San Juan y un poco lo que es la avenida San Juan. Aquí hay una pizzería muy bonita. Y nada, pues, está bonito todo. Como pueden ver, hay mucho movimiento, hay mucho movimiento todavía. Y están comiendo, no sé, como que casi normal todo. Por ahí están, yo creo que la gente se asusta cuando yo saco el teléfono a mis suscriptores. Pero yo sé cuándo estoy en zona segura y cuándo no. Esta zona es muy sola y yo tengo que cruzar para allá. Así que voy a cruzar. O sea, yo por aquí, por donde estoy caminando, estoy pagando. No puedo estar sacando el teléfono como lo estoy sacando. Ahorita sí porque está empezando. Pero más adelante, no. Así que voy a apagar esto y me voy a aquel lado. Hola, pequeña, qué churrito, pequeñito, pequeñito. Está loco. Aquí, esta parte ya está como más viva, ¿no? Está más viva. Hay un montón de carros, un montón de negocios abiertos. Allá atrás sí está más pelado, ¿eh? A la final no crucé porque quería mostrarles las cosas. Está el paradero, hay gente. Todo está como activado, ¿no? Pensando que son las siete y media. Que antes había más gente. Como pueden ver. Antes había como más gente. Está como un puesto de perro caliente. Todo. Todas las noches, pues. Chaguarma, ¿eh? Comía venezolana. Ok, amigos. Antes de que empiecen a criticar a Alexo, la chaguarma es una comida árabe, no es una comida venezolana. Yo sé, yo sé. Pero estoy ahí vivo caminando y se me enredaron las lenguas. Quise decir chaguarma y comida venezolana. Bueno, lo que pasa es que la y me la comí porque tenía hambre en ese momento. ¿Me entiendes? Pero sí, había chaguarma y había cachapa y había parrillas venezolanas y había perros calientes y un montón de cosas que de verdad que sí son venezolanas. O sea, chaguarma y comida venezolana. Ahora sí, sigamos con el video. Aclarado este punto. Están la gente esperando el negocio. Muy bueno, ¿no? Están comiendo. Uy, como pueden ver hay movimiento bastante. Un montón. Un montónazo. Y atrás de mí están las chicas malas. Esta, digamos, sigue siendo la Avenida San Juan pero digamos que aquí hay mucho más movimiento gente, miren. Gente por todos lados. Y aquí se empiezan a ver un poco de cosas que aquí sí tengo que guardar el teléfono. A partir de este punto se empieza a ver demasiada gente así que aquí sí tengo que guardar el teléfono. Lo siento. Miren. O sea, de ahí para adelante demasiada, demasiada población. Voy a guardar el teléfono. Y este animalito. ¿Y este animalito? Bueno, voy a aprovechar que estoy por aquí para comprar algo porque aquí este es el mercado ciudadano. Y es como más barato, ¿no? Entonces voy a ver si está abierta la charcutería y comprar un queso un queso completo y unas cuantas otras cositas. Vamos a ver qué consigo, ¿no? Están cerrando ya. las joyas, las pelo, hasta un niño corriendo, ¿sabes? Ya yo me voy de aquí porque necesito ir para mi casa. Ya tengo lo que vine a buscar. Mundo Alexo ha finalizado. Visiten mundoalexo.com El carrito que lo inventamos con las dos pasajeras con la patineta ¡Ahí va, caramba! ¡Volteame, volteame, volteame! ¡Volteame, volteame! ¡No! ¡No! ¡Ay, este perro se quiere vomitar, ¿eh? ¡No! ¡Pero, no, no! ¡No! ¡No! ¡No, está tranquilo! ¡No! 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 Seguimos aquí un perro muy amistoso que le dicen ¡Tiqui, tiqui! Mira cómo se delante ¡Tiqui, tiqui, tiqui! ¡Tiqui, tiqui, tiqui! ¡Princesa! Están ahí asustando al grande ¡Princesa! Mira cómo se lienta Mira cómo se lanza Tú le dices… algo y se lanza ¡Estás loquita! Está loquita ¡Qué bonito! ¡Tiqui, tiqui! Mira, mira, mira cómo se la hace, mira cómo se la hace, mira, mira mi chamaña, mira mi chamaña, mamá, mira mi chamaña, ay chica chica, 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 cuando ella escucha un sonido se tira celos, chica chica, chica, mamá, ay chica, mamá, está loca.